Es la planta maravillosa, con la experiencia y calidad, de Floro Gran Pilches, el fombrante en Chito, y la orquesta típica, Virgen del Rosario Juáñez de Ullos, para que nunca te olvides, con cariño, para que bailen las hermanitas, Melisa y Esperanza, arriba siempre y la orquesta típica, Virgen del Rosario Juáñez de Ullos, para que bailen las hermanitas, Virgen del Rosario Juáñez de Ullos, para que bailen las hermanas, Virgen del Rosario Juáñez de Ullos, para que bailen las hermanas, ¡Gracias! 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 ¡Gusto y sabor! 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 ¡Gusto y sabor!